Bow down and keep on praising me Are you ready? Ready to watch? Here I go Bienvenidos amantes de los animales y del bienestar animal a un nuevo programa de Educando con Valentía aquí en Levante TV Junto a nosotros hoy se encuentran tres protagonistas super especiales de los cuales nos sentimos orgullosísimos de haber invitado a este programa pero os va a hablar de ello Pepe, Pepe, ¿quién ha venido hoy? Pues bueno, siempre estamos hablando de perros pero en este caso vamos a hablar de los perros en la gran pantalla con nosotros tenemos, como ha dicho, tres invitados muy especiales en primer lugar tenemos al director de cine de la película que ahora nos presentarás a Guillermo Polo y aquí tenemos a Toni López coprotagonista de alguna manera de la gran estrella que es Meiko Meiko, ven aquí, ven aquí que tienes que salir en pantalla Eso es Aquí la tenemos a Meiko, la estrella de cine ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues muy contentos de estar aquí con vosotros y nada, contaros un poco cómo fue el rodaje de la peli y todo eso ¿La primera vez que trabajamos con perros en la gran pantalla? Sí, yo era mi primera experiencia trabajando con perros estando como director, sí que había hasta en rodajes con otros animales con caballos también, pero como director la primera vez, sí ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, a ver, Alfred Hitchcock decía que no había que rodar ni con niños ni con animales y en esta película hemos hecho todo lo contrario porque hacíamos todos los checks de las cosas que teóricamente podían complicar un rodaje Yo es verdad que me enfrentaba, por un lado, a rodar en un coche mayoritariamente toda la película que técnicamente es algo que supone bastantes obstáculos y que dificulta el ritmo de rodaje y luego añadíamos a Meiko y tanto dentro del coche como en escenas fuera pero luego es que aparte había escenas concretas donde tenía que hacer acciones que no son tan fáciles a priori y bueno, pues yo al principio entraba con un poco de incertidumbre pero eso, ahí estaba el trabajo de Toni Pues imaginaros yo que era mi primera experiencia en cualquier tipo de rodaje o cualquier cosa parecida a una película o sea que... Sí, tú lo más que te había grabado era con el teléfono y en casa Correcto, correcto, exacto Ni siquiera salía a lo mejor... Sobre todo porque cuando estás en fase de guión tú empiezas a imaginar la película a idear cómo pueden ser las escenas pero claro, en el momento que ya estás en el set con todas las personas de rodaje, con la cámara y demás que el perro, la perra en este caso haga las acciones que llevabas imaginando un tiempo pues ahí es cuando realmente ves si te has pasado calibrando de lo que querías hacer o realmente es más factible Aquí la pregunta del millón es ¿qué es más difícil, trabajar con los actores o con los perros? Es una muy buena pregunta Claro, yo no podría sacar una conclusión general para cada rodaje pero en nuestro caso, la verdad es que la experiencia fue muy buena y no ralentizo prácticamente lo que es el ritmo de rodaje De hecho, es verdad que a lo mejor hubo algún actor o actriz que en un momento dado necesitó más tomas que las que podía necesitar Meiko Fue una película donde todo iba muy medido en cuanto al tiempo porque al ser primer largometraje, menos presupuesto yo lo que hice fue un trabajo de preproducción súper milimétrico y entonces yo tenía muchas veces como máximo tres tomas para cada plano Entonces, para que os hagáis una idea en un rodaje a lo mejor con un poco más de presupuesto a lo mejor puedes tener siete, ocho tomas diez incluso dependiendo del tipo de rodaje y aquí pues teníamos como máximo tres entonces tenía que salir todo bastante rápido Yo he de decir también que, bueno, Guille nos lo puso tanto Meiko como a mí Bueno, Guille, sus compañeros todo el equipo de producción de Lo Carga el Diablo lo pusieron muy fácil desde el minuto uno Yo era bastante pesado en cuanto a preguntarles qué iba a hacer Meiko, cómo lo iba a hacer, dónde lo iba a hacer por el hecho de que teníamos pocos intentos y tenía que salir por varias razones una por el tiempo y otra porque Meiko, quizás a un actor le puedes pedir que repita la misma escena diez veces pero a un perro, a lo mejor a la tercera te dice Te dice que por aquí Todo bien, hasta aquí Hasta aquí Ha sido bueno ya, ya no hay más intentos Entonces yo sí que era muy pesado Guille lo podrá decir en cuanto a dónde va a estar, quién va a salir cómo lo vamos a rodar cuánto va a tardar qué tiene que hacer exactamente al milímetro e intentaba ensayarlo con ella para que para que todo cuadrara a la primera o hubiera que hacer pocas repeticiones Estamos hablando de la peli de Lo Carga el Diablo Sí que querías saber, no sé si podemos comentar un poquito de qué va la película y qué papel tiene Meiko en ella porque al final, bueno, es un programa de animales y al final nuestra gran protagonista es Meiko en este caso Claro, idealmente el origen de la película vino ya con la idea de que había un animal en la historia o sea, yo al principio muchas veces ideo las películas o las historias con una escena una imagen, algo más abstracto y luego poco a poco empiezo a ir tirando el hilo en este caso, anecdóticamente donde yo vivía antes había un casero que falleció su madre y él tuvo que quedarse con el gato de la madre pero a él no le gustaban los animales nunca había estado con un gato y a la vez era lo único en vida que quedaba de su madre y esa relación de cómo se tenía que adaptar al animal cuando era una persona que no había tenido trato me parecía interesante porque de alguna manera tienes un vínculo con lo que queda de la persona que querías pero también está a ese punto de yo es que no sé cómo tratar con los animales en este caso era el perro y el hermano, bueno, la historia va de un escritor frustrado que trabaja en una fábrica escribiendo los sobrecillos de azúcar las frases motivacionales de los sobrecillos de azúcar su hermano fallece con el que no hablaba desde hacía 10 años y le pide un último deseo que lo entierre en la casa donde ellos crecieron cuando eran pequeños entonces él tiene que hacer un viaje desde Aviles a Benidorm para enterrar el cuerpo como último deseo pero ese viaje lo hace acompañado del perro del hermano que era otra de las cosas que le deja de último deseo de encargo una vez muerto ahí es donde juega el papel médico que de alguna manera va acompañando al protagonista en el viaje y él es con la única persona en vida con el único ser vivo en vida que se puede relacionar y de alguna manera tiene hasta conversaciones con él como si fuera el hermano ese es el papel que juega médico interesante es curioso por lo que estás diciendo igual soy yo que a veces se me va la cabeza pero estamos hablando de un escritor en tu caso también eres escritor haces guiones me refiero tienes un hermano y decides meter un animal en la peli y estabas comentando el gato pero metes un perro ahí ese símbolo normalmente suele ser un símbolo de fidelidad cuando vemos algún perro en una película o vemos algún perro en un cuadro suele significar fidelidad ¿quieres transmitir algo más con esto? o sea, esa fidelidad hacia tu hermano o ese mensaje de fidelidad hacia esa película que al final no deja de ser un camino o igual soy yo que estoy aquí haciendo lucraciones y no tiene nada que ver que es más que probable no, sin duda en este caso el perro tiene una simbología también el protagonista es una persona que está como un poco encorsetada está metido en su universo no está viviendo experiencias y para ser escritor él cree que está siendo un incomprendido que nadie quiere publicar su novela pero poco a poco a lo largo del viaje que le regala, entre comillas, el hermano llevando el cadáver se va dando cuenta que tiene que ir liberándose entonces el perro de alguna manera y la relación con el perro al principio más distante y más fría sí que va simbolizando un poco cómo él también se va abriendo a la experiencia va creando ese vínculo con él y le va acompañando en el viaje y vas viendo una transformación un arco desde el principio de la historia cómo se relaciona con él hacia el final de la historia que tienen ya ese vínculo y son pues sí, como compañeros y ahí yo creo que entra el tema de la fidelidad también qué chulo muy bien, bueno sabemos que bueno, todo esto vino porque bueno, nosotros tenemos un centro en Valencia de Educación se llama Centro Canino Valencia bueno, lo repetimos así siempre está grande detrás sí que es verdad que bueno, de alguna manera recuerdo el día que me llamó Aaron, productor me llamó y me preguntó si teníamos algún perro y la verdad es que directamente a mí pues se me ocurrió en ese momento que Meiko era la perfecta para ello hablé con Tony y la verdad es que a Tony pues le vino genial es una forma también de bueno, al final mi perra de alguna manera la voy a poder ver en una película lo orgulloso que está sí que quería saber el momento en el que te comunicamos oye, tú podrías hacer esta película que nos han pedido una colaboración no sé, cuál es el sentimiento la primera reacción que tienes bueno, la primera reacción que tuve fue de ni de coña o sea cómo va a salir mi perra en una película o sea en ese momento dije o sea me acuerdo que os comenté pasarme el guión dejarme que le eche un vistazo pero con la idea de decir es que seguro que seguro que no seguro que no o sea que pinta mi perra ahí y sí que me acuerdo que en ese momento cuando os pedí el guión y demás le pasasteis mi contacto a Aarón me llamó esa misma tarde me dijo oye, pásate con Meiko que Guille quiere conocerla queremos verla y yo a ver, a ver un momento pero primero quiero ver el guión para ver si mi perra quieren que haga el pino puente y mi perra el pino puente no sabe hacerlo entonces sí que fue curioso el hecho ese de que desde el primer día en cuanto nos conocimos en aquella nave para que conocieran a Meiko y demás el feeling fue buenísimo me transmitieron tranquilidad en ese primer momento si hacía falta se cambiaba el guión de la película para que pudiéramos adaptarlo y la verdad es que bueno, yo creo que al final no hemos tenido que cambiar demasiado el guión o sea que no, aparte yo recuerdo que había como tres candidatos de perros había un border collie había un pastor alemán que venía de escuela más de policías y luego Meiko que en el caso de Meiko era bueno no ha hecho pelis no es un perro entrenado específicamente para rodajes y claro yo veía las tres opciones es verdad que al principio cuando imaginas un perro pues yo también no sé veía hasta un punto un poco callejero por lo que representaba el hermano que es como un poco un busca vidas y tal pero cuando veía las tres opciones el perro policía aunque cumplía todas las órdenes sí que es cierto que tenía ese punto como más robótico casi o sea como hacer la acción muy específica el border collie en este caso también nos cuadraba menos por la historia y demás y en el caso de Meiko pues sí que fue al principio de conocerlo pero una de las cosas yo creo que ha salido muy positiva en el rodaje de la peli es que al no tener a lo mejor esa manera de hacer los comandos tan específica todo resulta más orgánico luego la película es en clave de comedia negra obviamente un golden siempre aporta simpatía o sea cuando es un golden es como un buen rollo y en general a la hora de hacer todas estas trastadas un poco que va haciendo en el viaje creo que al final resultó un acierto que lo hiciéramos de esta forma por eso que comento que veías que los movimientos como se movía de un sitio a otro el perro como hacía las acciones era todo de una manera como orgánica y natural claro perdón en ese sentido Meiko como Wayne Golden es bastante adicta a la comida era muy fácil que consiguiéramos cosas de ella cuando había comida de por medio de hecho en muchas escenas tenía que llevar a Meiko o guiar a Meiko en la escena tanto Pablo como Homero los actores principales de la peli y entonces fue muy fácil porque realmente con comida podías pedirle lo que quisieras más o menos siempre y cuando más o menos lo tuviéramos previsto y Meiko pues obedecía como Wayne Golden que fíjate que yo creo que está cansada de las cámaras y ha salido de plano no llevaréis algo de comida por lo menos para que la podamos ver no, pero la llamamos Meiko ¿no acorda? pero bueno por lo menos que tenga comida hablando del tema si queréis podemos poner en una escena de la peli en la que sale Meiko chupándole la oreja al prota a Pablo Molinero y lo que hicimos en esa escena no sé si se puede contar supongo que sí que sean los entresijos bueno pues ahí lo que hicimos fue ponerle un poquito de mermelada en la oreja a Pablo y bueno pues Meiko pues fue a chuparle la oreja y la escena súper además creo que es por la mañana lo despierta sí, le está despertando el otro está como de resaca y bueno pues la verdad es que con comida conseguimos que Meiko hiciera pues prácticamente todo lo que queríamos o sea que bueno mientras buscan el vídeo una de las cosas claro que te ha preguntado Pepe es muy interesante es cómo llegaste a contactar pero ahora la pregunta es ¿cómo consigues? porque aquí hay mucha gente que dice es imposible que mi perro como decías tú llegue a ser un perro película o cómo se consigue que mi perro llegue a ser una película ¿qué pasos has hecho? ¿cómo has conseguido realmente poder llegar y decirle a Guille mira si mi perro te va a dar el perfil? a ver esto fue todo realmente una gran casualidad afortunadísima porque ya te digo no se me hubiera ocurrido en la vida que mi perra pudiera hacer una película creo que es complicado el que una persona pueda conseguir lo que sí que considero es que es importante que para conseguir cualquier cosa del perro haya un vínculo entre el guía y su perro entonces realmente cualquier persona que tenga un perro y consiga que su perro haga ciertas cosas tenga ciertas habilidades porque tiene una conexión con él y es capaz de comunicarse y de transmitirle lo que quiere que haga podría perfectamente trabajar en una película o en un anuncio de televisión o cualquier cosa de estas también hay que tener en cuenta que no todos los perros valen para todas las películas por ejemplo yo me imagino una película donde requiere más acción por parte del perro y Meiko es una perra relativamente tranquila creo que hubiera sido complicado que Meiko hubiera hecho una escena de atacar a alguien por ejemplo o ese tipo de cosas y a lo mejor otro perro más nervioso hubiera sido más complicado que hiciera algunas escenas concretas de la peli como alguna escena estática o alguna escena como más de estar el perro tranquilo recuerdo una escena rodando en Tenerife en la que Meiko estaba tumbada debajo de la mesa en una escena y estuvo ahí media hora tranquila y estuvimos rodando la escena las veces que quisimos y Meiko estuvo ahí tumbada sin ningún tipo de que quizá con otro perro hubiera sido más complicado entonces bueno pues la pregunta de si de cómo conseguir ser que tu perro ser actor pues en este caso ya te digo ha sido una afortunadísima casualidad y ¿por qué horas no la has dedicado a tu perro antes de llegar a ser actor? Sí, claro es lo que te comento para poder para que un perro sea actor tienes que tener un vínculo con el perro tienes que tener una serie de habilidades en este caso en este caso tanto Meiko como yo hemos estado muchos años acudiendo al centro Canino Valencia que fue a través de donde nos contactó la productora y estábamos ya trabajando en una clase de habilidades caninas de nivel muy avanzado obviamente esto tiene un trabajo ¿no? o sea no se consigue de un día para otro pero que realmente en este caso pues fue una casualidad el poder acabar haciendo una peli como lo carga el diablo que bueno ya la veréis pronto en cines eso esperamos es curioso porque además sin haber estado en rodajes anteriormente Tony entiendo que no habías estado en un rodaje ¿no? tampoco o sea no con perros pero muy de manera muy intuitiva y rápido entendiste muy bien la mecánica del rodaje los rodajes tienen un protocolo de la manera de rodar muy concreto pero siempre te colocabas bien respecto a cámara entendías como dónde puedes estar dónde no que muchas personas cuando llegan a un rodaje van un poco perdidas en ese sentido y luego yo creo que hay otra cosa que esto sí que también fue de casualidad que en este rodaje mucha gente tenía perros o sea de los actores del equipo yo de hecho localizando iba con mis dos perros también y había como conexión en general porque a lo mejor te toca a un actor principal que o no lo gusten o no tiene demasiado feeling con los perros y eso hubiera dificultado también pero Pablo tiene dos perros grandes y se notaba que tenía el tacto o sea que en seguida generó un vínculo con Meiko también sí la verdad que fue muy fácil en ese sentido tanto Guille como Mero también tiene otro perro Antonio ha tenido 15 perros todos lo pusieron súper fácil empatizaron mogollón con Meiko de hecho tuvimos que poner ciertas normas creo recordar sobre todo al principio luego los flexibilizamos un poco pero al principio sí que tuvimos muchísimo cuidado con el tema de las comidas que nadie le diera de comer a Meiko solo le podíamos dar imagino que sería la niña animada la locura vosotros conocéis a Meiko sabéis lo que le pasa a Meiko con la comida y claro durante el rodaje parábamos a comer sacaban bocadillos sacaban comida almorzábamos entonces Meiko iba loca entonces claro el hecho de que alguien le diera de comer podía suponer que durante el rodaje de una escena concreta a lo mejor Meiko decidiera dejar de hacer el acting que estaba haciendo y se fuera a saludar a su amigo el cámara que le había dado un trozo de pan una hora antes entonces sí que pusimos ciertas normas luego al final los flexibilizamos un poco pero sí que pusimos ciertas normas de que nadie le diera de comer que solo podemos darle yo o Pablo para que nos hiciera cosa nosotros obviamente no sé si podemos poner porfa nos buscáis alguna imagen de la película donde pueda estar saliendo Meiko y así también comentamos un poquito porque me gustaría saber cómo es ese preparativo a cada escena porque me imagino que claro mira creo que es esta es la que comentabas esta escena junto a esta estaba la que comentaba la de la oreja es otra pero bueno esta escena en concreto es una escena en la que ella está subida al coche esperando y Pablo sube bueno si la quieres comentar tú Guille que eres el director sí bueno esto es el arranque del viaje y entonces Meiko se cuela en el coche ese plano concretamente no se ve en cámara pero él intenta bajarla y el cura este que le ha dado la misión de ir a enterrar el cuerpo le dice que tiene que acompañar el de tirantes dices el cura sí vale bueno entonces él incita que es su compañera y que tiene que viajar con hay una cosa que me ha gustado mucho oír de ti Guille que es el hecho de que Meiko no ha sido una perra preparada para una película Meiko venía de un trabajo previo que nosotros llamamos educación no adiestramiento por lo tanto nunca hemos adiestrado a Meiko para ser una perra de película fue curioso como en la salida de la presentación que hiciste esa equivalencia que tuve el orgullo de poder ir y ver la película la verdad es que está muy chula por favor ir a verla porque aparte de ser valencianos es que os vais a reír de acuerdo uno de los actores sí que comentó que no era el prototipo de perra específico y que le había gustado mucho el trabajo con ella que era un trabajo muy amable de acuerdo me gusta me gusta recalcar eso porque al final es nuestro trabajo nosotros trabajamos la educación trabajamos esa empatía y trabajamos que aunque hagan tres mil habilidades que sea un trato muy suave es decir que sea un trato que al final pueda relacionarse con más actores que no sea un ataca que no sea un por la diferencia quiero decir sí que es verdad que tienes razón nosotros no somos personas que hemos preparado para películas ni hemos preparado para anuncios pero aún así pues han podido llegar es que bueno yo no he estado en otros rodajes pero el protagonista sí que me lo dijo que ha trabajado en más rodajes con perros y claro hay veces que no sé qué escuelas o de qué contexto vienen preparados pero que sí que juegan más con la falta de comida entonces los perros pues notas que están como con la necesidad sí más ansiosos pero porque a lo mejor llevan unas X horas sin comer para reaccionar a los trucos o comandos o como sea de una manera más efectiva pero en este caso por ejemplo también yo creo que en parte lo que comenta Tony que Meiko es muy glotona juega a favor sin necesidad de que estuviera pasando hambre entonces bueno yo por mi experiencia como no he estado con esos otros perros no lo sé pero sí que me lo han contado algunos actores mira Kille perdona estamos viendo ahora la escena esta escena que justo está saliendo en este momento aquí tenemos aquí esta mano que al principio de la película bueno es un pequeño spoiler pero tampoco se corta la mano del cadáver accidentalmente y hay una escena que es la que estáis viendo en la que Meiko pues se la lleva como si fuera un trozo de comida de hecho ya veis a Meiko que me está mirando aquí con tentación de coger la mano claro el preparativo el preparativo con esa mano anteriormente para que ella coja la mano y se vaya con la mano porque no es cualquier juguete con el que o cualquier tacto con el que haya tenido ella previo la habéis generado esta escena esta escena en concreto era una de las escenas estrella de la película y era la que más tensión o la que más nerviosismo me generaba a mí y entonces esta la estuvimos trabajando en casa bastante tiempo con una mano que compré en el chino de estas de Halloween más coincidido que la Halloween y había manos en el chino pues para esto y bueno con un par de manos que compramos estuvimos trabajando en casa el hecho de traerla de subir al maletero del coche bajar con la mano de hecho el rodaje de la escena de la mano era una escena bastante complicada porque además el maletero era bastante alto médico enérgicamente no estaba en ese momento muy fina y de hecho fue una escena que luego tuvimos que reprogramar no salió en ese momento para que veáis que no todo sale a la primera perfecto pero fue una escena que tuvimos que reprogramar y tuvimos que de hecho esa escena en concreto cuando la oímos a rodar la íbamos a rodar en Zaragoza en un pueblo de Zaragoza creo recordar o de Teruel y esa escena la ensayé yo con ella con la mano real en el coche en la ubicación concreta la ensayé un par de veces y funcionó además era una orden que teníamos que dar desde lejos ella estaba sentada dábamos la orden de que subiera subía y dábamos la orden de que bajara con la mano o sea era bastante complicada y en el momento ella va corriendo que se le ve corriendo en ese momento alguna llamada que se hace estás en algún punto la llamas si la escena que sale corriendo con la mano desde lejos esa escena en concreto lo que hicimos fue yo me iba con ella a no sé cuántos metros estábamos bastante lejos que yo vamos no me imaginaba que fuera a salir como salió la verdad estábamos bastante lejos dejamos a Meiko sentada dejamos la mano colocada en una posición estratégica al lado para que la cogiera en la misma posición que la había cogido en las escenas anteriores me fui donde estaba el equipo de dirección de la peli y entonces cuando ellos daban el ok la llamaba le pedía que trajera la mano tráela aquí creo que era y entonces venía con la mano cogida con el cámara corriendo a su lado con el Steadicam exacto en paralelo a Meiko traveling y la verdad es que me acordaré siempre de esa escena porque la repetimos seis veces y al final fue la única escena durante la peli que acabamos aplaudiendo todos porque lo hizo espectacular lo clavó lo hizo muy bien el tema de subir y bajar al maletero que eran otros planos no era todo un mismo plano sí que es verdad que el coche tenía un maletero un poco puñetero porque subía hacia arriba entonces el salto de Meiko al maletero era más complicado y ese sí que se quedó pendiente porque no llegamos a sacarlo en un momento y luego pues cuando hicimos los retakes que es grabar regrabar alguna escena lo hicimos en un garaje de hecho pero falseamos el fondo y demás en Gandía además bastantes kilómetros de distancia en el taller del dueño del coche y ahí ya conseguimos que Meiko tanto subiera como bajara con la mano en la boca entonces eso luego en la película lo metemos como si estuviéramos en esa localización pero estábamos en un garaje de Gandía o sea algo que destacar porque claro al final tu ópera prima como muy bien tú has dicho trabajamos con perros trabajamos con personas metes también un fantasma como bien has dicho era un poco lo que nunca se debía hacer o te habían dicho eso pero algo que destacar de la experiencia sobre todo apuntando a Meiko bueno lo que comentaba yo partía con un poco de incertidumbre y miedo igual que grabar en coche y otras cosas que no me había enfrentado todavía y sobre todo un rodaje que iba todo tan medido que no teníamos mucho margen de maniobra y la verdad es que la experiencia luego fue muy gratificante porque todo lo que aporta Meiko en la peli le da mucho a la historia le aporta tono y no sé me quedé muy contento o sea a lo mejor ahora me confío en la siguiente meto más cosas y ahí no me sale bueno nosotros tenemos muchos perros así que puedes llamarnos que podemos meter una barbaridad hay un director de cine que es finlandés que se llama Aki Kaurismaki que soy muy fan de él y él ha tenido muchos perros y todos los perros los sacan todas sus pelis y la verdad es que es algo que me gusta me sirve de inspiración porque sí que es verdad que me gustaría en cada película a lo mejor sacar algún perro aunque sea pequeñas escenas de hecho tenemos que hablar porque ahora voy a hacer un corto en noviembre y Antonia San Juan va a salir haciendo de ciega y llega con el bastón pero el otro día pensé estaría guay que llegue con Meiko pues ya sabes que la experiencia es mucho más sencillo porque ella entra en una tienda tienen un pequeño diálogo y se va con lo cual es más sencillo pero yo pensé el otro día y dije tengo que hablar con Toni porque me gusta también la idea de rescatar personajes en otros proyectos y demás bueno Guillermo para finalizar dinos qué día podremos ver o cuándo se estrena tu película y que obviamente tenemos ganas de ver dile al público Lo carga Diablo es una película producida por los hermanos Polo Batiac Films Volcano Films y Japónica Films y la distribuidora es Begin Again Films y la película se estrenará en salas de cine a finales de enero principios de febrero ahora mismo va a ir al festival de Seminci en Valladolid a Vicine y en Mar del Plata en Argentina que es un festival de clase muy importante en Latinoamérica mi hermano siempre decía solo se vive una vez pero si lo haces bien una puede ser suficiente Tristán que de vueltas de la vida me metí en algunos líos y la cosa salió mal en fin rebúscalo todo y encuentra lo nuestro necesito unas bolsas y que saco yo a cambio Alex ¿tú? Tristán ¿por qué coño llevas un mortero en el maletero? es mi hermano tengo que llevarlo a un sitio bonito coche va muy lejos ¿no tienes más hielos? en víariver enviaré el alcance al diablo ikutr grazie roja 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 luego ita vola roja vale ¿qué prefieres? ¿que crezca haces vez en vez de pelo o tener pies de fricopiés? Ba-ba Bow down and keep on praising me Are you ready? Ready to watch Here I go Bow down and keep on praising me